¡Suscríbete! 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 algún lugar del mundo en breve se une con nosotros la Mijeli paciencia por favor listo tenemos a la Mijeli listo presente en el taller hola buenas noches chicas chicas y chicas a todos buenas noches si porque también hay chicos también hay chicos que siguen tus manualidades si buenas noches chicos chicas y chicos si se escucha bien y se está viendo bien a ver si por favor si por favor es importante que comenten si es que se escucha y se ve bien por favor a ver dime tú porque yo no veo si a ver dice a ver si dice Alessandrita Meneses dice todo perfecto mis ya chicas compartan lo primero que les digo compartan el video porfa y es muy dice trabajan muy hermoso mil felicidades gracias y es muy guadalupe lópez te envía saludos que tal guadalupe miquita ruiz te envía saludos anda ramos dice se escucha bien asianita saludos lisi desde puerto rico lisi saludos biespec peña dice que se escucha bien saludos biespec liz vilche desde cajamarca liz si alessandra gómez dice se ve algo borroso bueno yo si lo estoy viendo bien linda portillo dice si se ve y se escucha bien rosario ribera que lindo dani leonidas dani leonidas dice llegue miss lleguey hola dani dice yuri milagro dice todo bien que tal yuri saludos miquita ruiz dice si se escucha bien ok miquita soledad camacho dice saludos desde ica saludos soledad muy bien muy bien que tal que tal chicas comenten a ver chicas como les ha ido ayer como les ha ido hoy día que tal su su día de trabajo listo miss este puede mostrarnos que es lo que que es lo que vamos a hacer para para hoy día que tenemos preparado para para todas las seguidoras y todas las las buenas amigas que nos que nos acompañan todos los días en estos tutoriales a ver chicas vamos a realizar un poquito desordenada mi mesa pero ahí vamos si la media está desordenada porque realmente se trabaja todos los días chicas vamos a realizar este estos apliques ya vamos a realizar estos apliques que les dije ayer ya mañana continuamos con el portallaves el portallaves mañana va a ser un portallaves de ahí el día jueves va a ser un portanotas miércoles mañana miércoles va a venir un portallaves el jueves va a venir un portanotas y de ahí el día viernes inclusive vamos a hacer un portacubiertos un portacubiertos o quizás intercambiamos depende depende compartan chicas el video compartan por favor el video para para que más de sus compañeras puedan unirse sabemos que es un día complicado martes pero realmente como les dije estamos haciendo esta maratón de videos de esta semana porque el día domingo no va a haber transmisión y es muy probable que también es muy probable también que la próxima semana tampoco haya transmisiones dice rosy saludos de ecuador saludos rosy patricia que te envía saludos desde chile saludos pati saludos para pati chile en qué consiste en qué consiste la manualidad que vas a hacer hoy día heli que lo que tiene noel en su brazo tiene no importa una casita una pajarera es una pajarera no es una pajarera que está con su reino ahí al lado no con su con su renito al costado ustedes lo pueden aplicar chicas donde ustedes quieran pueden hacer tipo cartelito y le ponen ahí y lo ponen ¿no? pues es un aplique que pueden ubicarlo en cualquier tipo de 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 manualidad ¿no? sí sí a ver sí Nevadón Ochoa dice buenas noches ya llegué buenas noches Nevadón dice saludos a toda la comunidad de esta linda casita esta linda familia saludos chicas para todos saludos está saludando a Nevadón saludos para todos chicas y chicos dice violeta saludos para mi hija María José saludos violeta saludos para María José Sonia María Sonia María te envía saludos Sonia María Machado Sonia María saludos sí ok sí ok a ver chicas vamos a empezar vamos a empezar la clase ok 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 listo entonces con cual vamos a empezar con el reino con el noel miren chicas vamos a empezar con el renito para dejar ya este porque ya el noel les estaba avanzando yo las piecitas pero vamos a avanzar con el renito ya el noel ya está un poco las piezas están avanzadas vamos a avanzar con el reino que sí les he dejado todas las piezas aquí sin difuminado ya tienen moteado pero para las chicas que no saben del moteado solamente les explico aquí rapidito en la parte de atrás porque en realidad ya tienen moteado chicas para el moteado tomamos una espumita una espuma ya o esponja espuma ahí está y y como se llama y vamos a tomar pintura ya vamos a hacerle una motita y vamos a tomar pintura blanca ya y vamos a descargar en un papel ya vamos a descargar y pasamos a la a motear así golpecitos toquecitos miren ahorita les muestro la diferencia ya como va quedando la pieza te envía saludos Eric Belis Vargas de Bellavista soy Ana saludos Eric saludos para la familia dice Eric que es tu hincha saludos Eric miren chicas y chicos miren aquí miren el tono como cambia le baja el tono miren aquí no está moteado y acá sí no sé si notan ahí si se alcanza a ver pero si le cambia ya y así moteamos toda la pieza todas las piezas tengan en cuenta para las chicas nuevas todas las piezas van moteadas con color blanco ya todas las piezas menos la blanca porque ya no hay necesidad porque es blanco ya y así moteamos toda la pieza una vez que ya hemos moteado todas las piezas dejamos secar unos un minutito ya acá yo ya la tengo seca porque ya ya la he tenido moteado ya y lo que pasamos a hacer es a difuminar ya pero chicas aquí les voy a mejor avanzar acá la la bufandita para que vaya secando y esté seca para el armado ya si pregunta pregunta Claudia dice Miss para que se hace el moteado Claudia ¿no? Claudia el moteado es una técnica que le da como a la pieza más este como te digo más luz más que le da una que le da luz ya no hay necesidad de echarle brocha seca para iluminar las piezas si y otra que le da como una texturita como si el foamy fuera escarchado si le da un efecto pastel ¿no? lo hace un poco más tierno y otra otra que le baja el tono al foamy si le hace resaltar más el difuminado más el difuminado y otra que le hace ver a la piecita un poquito más tierna no sé más este más bonita son varias ya han probado las chicas la mayoría y se han dado cuenta por eso están trabajando con esa técnica a ver chicas que hayan probado por favor den su comentario para que otras amigas que todavía no no prueben y que son no hacen esta técnica puedan puedan saber si es buena o no dice Marina Larios si le he visto un foamy muy lindo que parece que estuviera picadito si chicas esa es la técnica le da esa técnica eso es lo que le da esa textura le da de lejos como una sensación de foamy poroso pero en realidad o escarchado o poroso pero en realidad es liso con la técnica del moteado pregunta Vertilia donde este amiga donde están los moldes Vertilia los moldes están en manualidades creativas en la página manualidades creativas ahí están los moldes con su respectiva figura para que los descarguen y los realicen si ojo en la misma página donde están viendo el video en manualidades creativas ahí hay una publicación con los moldes miren chicas ya aquí voy a voy a miren como esta es la bufandita del reno miren es la bufandita del reno en si es blanca como le dio a las chicas nuevas es este la bufandita es blanca y yo la decoro ya ustedes la pueden decorar con el color que ustedes deseen en este caso yo lo decoré en naranja pero acá le voy a cambiar en fucsia la voy a poner entonces tú tú le vas a hacer rayitas y pareciera que fuera un foamy estampado un foamy estampado a rayas pero en realidad no es yo le hago las rayitas si ok miren chicas con un pincel plano número 4 lo único que hago es tomar pintura y vengo a mi pieza y comienzo a realizar las líneas ojo que la pintura no tiene que estar diluida nada es pintura directa la pintura tienen que tomar la directa del frasquito ya y comienzan a hacer sus líneas si ustedes quieren hacen líneas si ustedes quieren estampan como ya les he enseñado en otros videos con sellos dice Juana Victoria saludos de The Pure hoy pasé un día genial y les mostré su video a mis amigas y lo máximo les encantó saludos Juanita Juanita que bien comparte Juanita con tus amigas para que también entren al video a ver este en vivo si gracias por compartir su aprendizaje con nosotros lluvias de bendiciones para toda la familia gracias gracias chicas y chicos miren aquí seguimos con las líneas seguimos decorando ya esto es depende del tono que ustedes deseen ponerle como les digo yo en el en el lecho le puse naranja ahorita estoy cambiando el tono un fucsia un neón un rosado neón ya y comienzo a decorar aquí mi 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 dice Vilma Yanek a mi no me sale el moteado y no se porque caritas llorando Vilma de repente descarga bien que que es lo que te queda te queda mancha si te queda mancha debes descargar más la esponja si acuérdate que en el moteado tomas pintura blanca y tienes que descargarla que no te quede casi pintura y ahí empiezas a motear la piecita si tienes que descargarla inclusive en una en un papel no en un papel absorbente inclusive claro chicas prueben y si les mancha lo único que deben hacer rápido es con el pincel mojado pasarle y le absorben con el papel absorbente o con pañito y limpian la piecita y vuelven a a motear si dice Alice Miss una consulta el moteado puede hacerse también con cepillo y dientes si también también es que también le va a quedar con esa técnica pero le va a quedar digamos yo espero que le quede más con puntos más puntos le van a quedar claro tienen que tener ojo ojo tengan cuidado porque a veces les puede salpicar mucho pero si lo pueden trabajar así lo pueden trabajar no se detenga si ojo que con el moteado a las chicas que no les sale es porque de repente no descargan bien tienen que descargar una vez que toman la pintura tienen que descargarla bien aparte en un papel en un papel absorbente si chicas ustedes toman la pintura de la bandejita están de toman descarga a un costado y en un papel o pañito que no les quede casi nada y recién pasan a la pieza a mostrarla con golpecitos no duro pues tampoco sino con golpecitos suaves ustedes mismos le van le van viendo que le va dando un tono si ok dice que tipo de pintura utiliza mis chicas y chicas yo estoy utilizando pinturas acrílicas acrílicas para con esta pinto yo con esta difumino las piezas con las pinturas acrílicas pueden usar de distintas marcas las que tengan a la mano no se no se detengan que porque no encuentren una marca específica no ya miren aquí ya hice la bufandita que voy a esperar que seque ahorita miren este es el chalequito del reno las chaquetitas le voy a decorar con los puntos también para que vaya secando mientras avanzo las demás piezas estos puntitos que tú has hecho son como si fueran estrellitas justamente es el mismo efecto que hicimos ayer se baja la luz ya miren yo voy a coger a ver para que no uso normalmente uso esta pieza pero para que no sea problema las chicas voy a usar el cabo de un pincel para mostrarles que no no se deben de tener en nada ya tomo con el cabo del pincel hago mi punto y vengo con el liner que pinto los ojitos lo humedezco y vengo con el liner y comienzo a hacer mis rayitas mis rayitos claro ya es el triple cero de pelo largo donde puedes encontrar mis ese pincel triple cero chicas este pincel lo pueden encontrar donde hacen cositas para las uñas ahí están utilizando todos estos estos pinceles como son detallitos para las uñas son delicaditos ahí encuentran estos pinceles dicen este mis de que tamaño son los moldes ojo que los moldes que les enviamos o que están publicados en la página tienen que imprimirlos en una hoja A4 o en una hoja oficio que ese tamaño tiene que salir la hoja de cada molde es una hoja A4 o una hoja oficio si chicas si chicos si dice dice mis helicom que color se difumina el amarillo con caramelo chicas con el color caramelo por ejemplo en este caso el chalequito del reino es color amarillo y tu lo has difuminado con caramelo el amarillo oro el amarillo patito como le llamen se difumina con el caramelo en este caso tu no estas utilizando el pintapuntos estas utilizando el cabo de un pincel para que no se detengan yo voy a usar el cabo del pincel para que no no digan que no tienen esa herramienta que por aquí a veces no hay que detenerse hay que ingeniárselas si claro y listo miren ya acabé mis como puedo descargar el video el video queda grabado en facebook por si el caso queda grabado en facebook durante una semana pero luego lo publicamos en nuestro canal de youtube en youtube lo pueden ver ahí cuantas veces quieran chicas chicas y chicos ya ok aquí esto lo voy a poner acá para que seque voy a pasar a enseñarles a difuminar la casita ya ok la casita como es como maderita en este caso le voy a hacer el difuminado con un color con este color medio marroncito ya a ver ya ahorita voy a trabajar con mi pincel angular número 4 ya chicas tomo un poquito de pintura y lo que vengo es acá de frente a la pieza a ver voy a más o menos donde está mi por ahí acá más o menos calculo ahí va mi círculo aquí voy a hacer una línea y comienzo a difuminar esto me va a dar como una una textura de una línea de la madera ya chicas casi chicos miren ya igual vuelvo a omitar mi pincel le escurro el agua y vengo tomo otro tantito de pintura y más o menos calculo ahí y comienzo a difuminar en este caso estás haciendo las rayitas con qué color color marrón rojo indio rojo indio el rojo indio es un rojo amarronado si no tienen pueden hacerlo con un color rojo al cual le echan un poquito de marrón miren chicos le da la textura como si fueran venitas como le llaman las venitas de la madera las 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 como se llaman las vetas las vetas ya vetas vetas las vetas de la madera ya ok aquí ya dejamos esto también secar vamos a avanzar también difuminar el reno chicas acá ya tengo todas las piezas este moteadas ya están sin difuminar voy a difuminar ya a ver aquí esta es la cabecita del reno tomo vuelta pintura ojo que también voy a difuminar con el marrón el rojo indio ya entonces lo que hago es vengo a mi pieza y le doy difuminado el bordecito en este caso estás difuminando con un pincel angular número 4 número 4 y estás difuminando con color marrón con el rojo indio con el rojo indio entonces las piezas marrones o tofis tú las difuminas con este color rojo indio en el difuminado con pincel se toma un poquito de pintura y siempre la punta debe estar para afuera y luego suavemente la punta más larga tiene que ir siempre apuntando hacia afuera ya y la pintura se toma con la punta más larga del angular en este caso el angular es un pincel medio no es recto es medio biselado y aquí chicas aquí como yo no le separo orejas a los moldes solamente con el difuminado separo la carita que pasa a mi si alguien está difuminando y por ejemplo se le pasa un poco de pintura y se mancha como como puede sacarla lo que hace al toque deben enjuagar su pincel sin nada de pintura y pasarle mojado y lo pasan rápido y con un papel absorbente o un pañito le absorben el agua lo limpian o sea un pincel mojado si un pincel mojado lo diluye la pintura y luego con un papel absorbente lo limpias si con un papel absorbente o un pañito lo lo secas lo limpias dicen de que tamaño son las manualidades bueno el papá noel tiene 17 centímetros de alto si chicas este es pequeño pero ustedes no pueden si lo quieren más grande más grande amplien los moldes y el rey no tiene 13 centímetros ¿no? el rey no tiene 13 centímetros y el papá noel 17 centímetros amplian los moldes chicas si quieren como como pueden ampliar los moldes bueno hay dos opciones una pueden ir donde una fotocopiadora y les piden que el molde se lo amplíen al doble al triple otra alternativa es que el molde que les pasamos la imagen lo lleven a microsoft excel y en excel ustedes amplían el molde como quieran y luego envían a imprimir y ya les va a salir impreso en varias hojas si ok chicas miren aquí ya está ya difuminada la cabecita si se ve ¿no? si ya ahora voy a pasar a difuminar el resto de piezas son rápidos porque no tienen mucho mucho detalle lady valentina hola profe hola lady a los tiempos que entra lady valentina hola lady si ya aquí ya difuminé el cuerpo este es el cuerpito ahora estas son las patitas van así ojo que yo yo ahí les pongo cuando es de cada lado tiene que copiar una así y la otra así volteada exacto mira justamente eso quería que hace hincapié porque preguntaron que significa cuando nosotros en el molde le ponemos por dos cada lado es que deben ser dos piezas o sea es una sola pieza para las dos pero tienen que copiar una así y la otra volteada lo voltean al otro lado ¿no? porque uno va por un lado derecho y el otro va por un lado izquierdo por eso tiene que ser uno al derecho y uno al revés sacar el sacar la pieza de esa forma ¿no? sí y cuando le dice también con tapita y rellenar es porque llevan tapita y se rellena un poquito con napa sí dice Karen no sé cómo pedir los pinceles que tiene y esa cosita rosada que usted tiene la cosita rosada Karen se llama pinta puntos y los pinceles que utiliza la Miss toma nota son pincel angular pincel angular número cero número cuatro el ocho o el dieciséis cualquiera de esos dos el ocho o el dieciséis apunta pincel angular número cero cuatro ocho y dieciséis y de plano para hacer estas rayas que he hecho aquí depende si son rayas chicas que vas a hacer es el cuatro si quieren más anchas para piezas más grandes como están en el pack navideño hay piezas grandes para esa usado el número ocho ocho y de ahí también tienes que comprar pincel liner liner triple cero y liner número triple cero y liner número y hay un cero y hay un triple cero y en la estrellita se llama pintapuntos o estrellita de puntos no sé cómo le llamarán depende de dónde leer esta amiga dice sí dice Karen estoy emocionada estoy comprando todos los materiales las herramientas que le veo pero no sé cómo pedir los pinceles y la cosita rosada que se tiene qué bien que bien es pinta puntos y los pinceles los números que ya te comenté ok aquí también este es el palito de la pajarera el palito de la pajarera también también le voy a hacer su difuminado es simplemente a un lado ¿no? sí a un lado jessi more dice miss ¿qué está haciendo? jessi estamos haciendo el estamos haciendo un noel con pajarera sumado con un renito eso es lo que estamos haciendo noel con pajarera y un renito ok chicas ya estoy difuminando la mayoría de piezas ahora ya difuminé todas las marrones las del reno ahora voy a difuminar los zapatitos las piezas negras que son las pezuñitas del reno y los zapatos del noel ojo que aquí pueden usar el escarchado pero como ya les había puesto negro yo estoy poniéndoles negro y siempre el blanco lo pueden difuminar con el negro lo pueden difuminar con blanco chicas aunque una amiguita también me dio una opción de difuminar con con celeste azul lo pueden hacer también ya aquí voy a hacerle su división claro depende también de la figura ¿no? por ejemplo si es una barba cae más con un poco con medio amarillo tipo siena no del negro ah el negro si una estoy perdido una amiguita me hizo la sugerencia que probara con un azul con un azul o un turquesa y si he probado y si queda chicas también queda bonito también lo pueden hacer pero en este caso les estoy difuminando yo con el blanco ya dice dice elizabeth gallal a mí me acerqué a DHL para hacer el depósito por el pack navideño y no se puede elizabeth en DHL no si no puedes hacerlo en Western Union Money Grand o utilizar Paypal ¿no? ¿de dónde? si ¿de dónde eres? por favor comentanos ¿quién es? si elizabeth gallala elizabeth elizabeth ¿de dónde eres elizabeth? si el 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 depósito tiene que ser el nombre de Cristian Castro Vélez por si el caso en la página del pack navideño que les voy a pegar ahorita ahí ahí está toda la forma cómo hacer los cómo hacer los depósitos el paso a paso cómo hacer el depósito cuánto cancelar cuánto pagar pero depende de qué país también son sí sí claro a ver aquí estas son las pezuñitas del reno que también le voy a difuminar un poquito aquí con el borde con blanco ya chicas no no dice dice patricia para la barra de papá noel qué color utiliza chicas en este caso he utilizado el plomo alguna vez utiliza el color siena que es medio como cremita como un amarillo amarillo cremita y algunas veces también celeste también dice yasmín silva no utiliza tizas pastel yasmín puedes usarlas en este caso de verdad que yo no uso porque ya tengo pinturas un montón y tengo que usar porque si no se me van a endurecer ahí pero si las tienes trabajalas no te preocupes trabajalas las tizas si no hemos hecho unos ejemplos de como utilizar las tizas si he hecho ejemplos de como utilizarlas en todo caso revisa los videos no recuerdo que video también ha sido pero es fácil con las tizas las tizas pastel solamente marcas como si marcaras con un bolígrafo los bordes y con un pañito le sobas como difuminando con un pañito seco en este caso es seco porque para las pinturas usamos mojado húmedo si pregunta Pamela Beltrán como adquirir el pan navideño si estoy en Ecuador Pamela justamente estoy copiando el link de la página donde dice el detalle de lo que viene en el pan navideño cuánto es la inversión y cuáles son los medios de pago Pamela en los comentarios ahí está poniendo el link el link de la página para que vayas ahí y revises si también está preguntando Soledad Camacho ¿no? lo que viene ahí son cerca de 23 juegos de manualidades pero sumado todos son más de moldes de más de 40 figuras ¿no? si más de 40 figuras son es un grupo es una colección de moldes digitales online lo que le llamamos pack es por decir que hay un conjunto por decir de nieves consta de dos dos figuras al menos los niños nieves dice consta como uno solo pero en realidad son dos 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 niñitos dos figuras o sea los packs son como 20 pero sumando todas las figuras individuales son más de 40 moldes dice dice Verónica Catanzariti yo ya tengo mi pack que bien Verónica que bien que tal te ha parecido también está Hilda Hilda también le hemos enviado su pack que bien a ver a las chicas que ya compraron su pack por favor comenten que tal les ha parecido a ver chicas chicas que han 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 este le 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 recomiendo a las demás chicas que que aprovechen aprovechen y y adquieran el pack porque en realidad son muchos moldes los que son y está cómodo realmente es una promoción de esta semana verdad que está al 50% del valor real miren chicas aquí la portita de la pajarera está la portita de la pajarera la estoy difuminando con el plomo con el mismo que difumino la barba de Noel ya plomo o gris creo que le llaman en otro sitio acá yo lo llamo plomo dice dice yo difumino con trapito si con trapito también utilizamos pero lo utilizas básicamente en piezas grandes pero también lo pueden utilizar en piezas pequeñas si ustedes las trabajan no se preocupen chicas sino que yo utilizo el pincel porque ya en realidad ya me he adaptado también al pincel pero cuando estoy trabajo piezas grandes si utilizo pañito porque a mi se me hace más rápido avanzo más rápido las piezas pero aquí como son piezas chiquitas y yo trabajo con pincel un poquito más de cuidado ya ok chicas miren aquí ya hice ya difumine las piezas acá las de Noel también ya están difuminadas y ahorita vamos entonces ya avanzar con los los ojitos chicas ya aquí como en las piezas los ojitos son la técnica del punto 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 puntito 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 que son los ojitos más prácticos y más rápidos para que ustedes los hagan y no estén de que no tengo pulso de esto lo otro a esto más rápido los ojitos ya lo que hago yo es colocar su chiquito y calzo más o menos donde van a ir mis ojos aquí me ayudo también con ese bien pueden usar esto bien los cabos de los pinceles pero como tengo este aquí voy a usar este voy a tomar pintura blanca y hago mi punto un punto blanco ya y si queda como dona hay que hay que bordearla para que se rellene ya para la amiguita que dice que le queda mucha pintura haces el puntito rosa petra rosa petra rosita petra haces el puntito y rellena así si te queda mucho lo que haces es sobar así y descargar en un papel sobas y descargas para que no te quede amontonada igual voy a hacer acá voy a avanzar la carita del noel también dice monica alvarado yo ya tengo mi pap que bien moniquita dice cintia mb yo tengo mi pap y estoy encantada con todo ya ves chicas aprovechen chicas no se queden sin su pack dice hilda por tío yo tengo mi pack está hermosa y muy bien explicado me ha gustado mucho ya ves chicas recomendado aquí más o menos donde va a ir mi estoy para hacer también los ojitos y voy a hacer uno y voy a hacer el otro ya les copiaste el link si les he copiado justamente vuelto nuevamente les le le lim para para que para que vean este el detalle el detalle de lo que viene en el pack y también las formas la inversión total y las formas de pago que tenemos ok chicas miren aquí voy a usar un ratito voy a hacerles un poquito voy dora como puedo hacer para conseguir mi pap dora estoy copiando ahorita el link de la página donde está todo el detalle del pap denle click al link que les estoy alcanzando chicas aprovechen porque está está cómodo y además son fáciles no son difíciles nevadon dice cuánto es en pesos mexicanos en pesos mexicanos ayer saqué un aproximado de 190 pesos mexicanos 10 dólares equivalente a 190 pesos mexicanos y en pesos colombianos era alrededor de 27 mil 700 pesos colombianos aproximadamente dice maria antunes yo también tengo mi pan navideño hasta sacaste en dominicano costa rica como eran los colones en colones 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 chicas yo recién que sabía que habían colones colones de la moneda de costa rica de costa rica si también no ignorante yo le decía culones dice lisville chermis también va a ser pack de ambientación de aula por sectores si también vamos a hacer de todo enero vamos a sacar el pack de ambientación de voy a chambear al secreto también que me apoye si chicas es que yo me yo estaba haciendo como yo estaba preparando todo eso ya voy a ir también depende de la ocasión por decir en febrero voy a hacerles un pack también para este día de san valentín que más se celebra para el día de san valentín más o menos el día de la amistad podemos sacar realmente un pack de varias ocasiones si y de de aulas también voy a sacar de de ambientación de aulas para para carpetas para todo folders todo ya ok miren chicas aquí les vamos a poner una tapita en este caso voy a utilizar ojo que este es marrón pueden ponerle marrón pero yo en este caso voy a ponerle toffee este ojo con la con la recomendación y la técnica que usa la mi heli no a todas sus manualidades la mi heli les pone una tapita en la parte de atrás especialmente a las cabecitas especialmente las cabecitas y también algunas veces al cuerpito no básicamente porque les pones una tapita yo chicas yo les pongo porque o sea depende de dónde si ustedes lo van a pegar sobre algo ya no van a tener cuidado de estar este en el borde con cuidado porque si ustedes por decir le dan termoforma a la pieza y y pegar a veces se equivocan le echan en el centro y lo mismo que nada lo plastan todo y no les quede en altura en cambio ya con tapita ya ustedes pueden untar el pegamento que deseen y pegan no más si no tienen no tienen cuidado de que se les hunda se les echan que su piecita ya aquí voy a ponerle tapita este es el cuerpito cuando digo tapita no me peguen el centro tapita es solamente pegar bordes ya pegamos bordes para rellenar un poquito y otra que también al ponerle la tapita le da un poquito más de firmeza a las piezas más de estabilidad claro que les quede más firme que está apuntando el secre y alguna veces también este le das su tapita te da la opción a que lo puedas rellenar con algo para darle más volumen ya está prendiendo el secre mi manualidad falta el día viernes o sábado lo adiestro que va a ser una manualidad sí pero una facilita una fácil le va a ser dice como que se presenta dice chica había una amiguita que me dice que para cortar le queda muy sedentado muy este que le queda cuando corta dice que le queda le quedan puntos puntitas pinoso ya chicas para cuando para no dejar mucho picado el foamy lo que tienen yo bueno yo les recomiendo que utilicen tijera grande en todo caso si utilizan las chicas no importa pero tienen que abrirla totalmente la abren totalmente y la cierran totalmente los cortes ya y lo que gira va a ser el foamy ya el foamy lo lo giran dice edick edick concha miss que pegamento utiliza edick estoy utilizando pegamento instantáneo si este es el pegamento que utiliza la miss se llama es un pegamento instantáneo que es ché mer no en otro sitio se llama cola loca brujita pega loca gota mágica también chicas chicas A ver, ahorita, ahorita no hay, no, no estoy leyendo comentarios porque el secre no me dice nada. A ver, aquí ya corté, ya le puse tapita, lo que voy a hacer es, a la, a esta carita también le voy a poner esta tapita, esta es la carita del Noel. En Ecuador se llama Brujita, el pegamento. Brujita, ya ven. Dice, sí, así es. Dice que en México se llama Pega Fuerte. Pega Fuerte. De verdad que, de verdad que es muy lindo, muy lindo, muy, muy hermoso y gratificante de verdad pertenecer a una comunidad tan, tan linda como ustedes porque realmente que hemos aprendido un montón, como le dije ayer, ¿no? Hemos aprendido como materiales de otros países, también conocido amigas, y ticsitos, ¿no? Tics, también de, ustedes mismas también nos comparten tics, eso hace que nosotros también aprendamos y podamos compartirlos también, ¿no? En las transmisiones. De verdad que muy agradecido con todas ustedes, chicas, por, por, por prestarnos atención, por seguirnos, por estar presente en cada una de las transmisiones que damos, estar desde el inicio hasta el final, por el tiempo, de verdad, sé que el tiempo ahora es súper importante. Tenemos miles de cosas, miles de mensajes, pero ustedes están acá que nos acompañan, ¿no? De verdad que es un honor bastante grande que nos acompañan. Al cuerpita también le pongo tapita ya, y a las piernitas del Noel. Todo para que le dé firmeza, un poco más de firmeza también. Dice Verónica, dice, es muy bonito, sobre todo la paciencia con la que enseña, mis. Gracias, Verónica. Dice Silvia, en Estados Unidos se llama Pegaloca. Hilda Portillo dice, en El Salvador se llama Pegaloca. También. ¿En dónde se llama Pegaloca? ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos y El Salvador. Tania dice, en Ecuador se llama Brujita. Brujita, ya ves. Brujita, brujita. ¿Por qué será la brujita? O sea, era la marca. Las agradecidas somos nosotras, por todo lo que nos enseñan, y por habernos dado la oportunidad de hacer de esta comunidad nuestra casita favorita. Gracias, Nevadón. Muchas gracias, Nevadón, por tus palabras. De verdad que nos emociona bastante. Dice Vivi Mora, acá en Costa Rica se llama Goma Loca. ¿Goma Loca? ¿Ya ves? ¿Costa Rica? Sí. En Costa Rica se llama Goma Loca. ¿No era Cola Loca? Cola, seguro de mí, ¿no? Sí, están preguntando por el precio del PAP. Les estoy colocando la dirección de la página web, pero para comentarles que la inversión total, total de 10 dólares. Vienen 23 juegos de manualidades y más de 40 figuras con sus respectivos moldes, ¿no? Inclusive también viene incluido, digamos, un documento donde trae las dimensiones de cada una de las manualidades, las herramientas, los materiales que se usan, y lo más importante es cuánto es el precio que podemos vender la docena y cuánto vamos a ganar en mano de obra y en utilidad adicional. Por cada una de las manualidades están incluidas ahí. Sí, chicas. Aprovechen, chicas, aprovechen. Aprovechen que esta promoción, realmente el PAP navideño está por menos de la mitad de su valor, de su valor real, ¿no? Es por esta semana, hasta el 25 de diciembre. Miren, chicas, acá voy a rellenar con un poquito de napa o algodón siliconado, como ustedes le llamen en su país. Sí, se ve, ¿no? Aquí cierro, ya rellené. Es un poco nomás, un poquito nomás. Sí, nuevamente les repito, el costo del PAP es 10 dólares. De repente, si están en México, en Colombia, hay que hacer la conversión en dólares, ¿no? Yo sé que en México es alrededor de 190 pesos y en Colombia es alrededor de 27.700 pesos colombianos, creo. Sí, y en Ecuador son igual 10 dólares, ¿no? Miss Bellota Bella, dice, son casi 45 imágenes, sí, casi son cerca de 45 imágenes y figuritas con su respectivo molde. Sí, Soledad Camacho dice, ¿el envío es en físico o por correo? Bueno, sí, nosotros le enviamos por correo un link para que descarguen todos los moldes, es un pack digital, ¿no? Le enviamos un link para que ustedes descarguen todos los moldes con su respectiva imagen, tanto frontal como de la parte posterior de la manualidad. Y, este, ustedes en ese link lo pueden descargar a su computadora y de ahí los imprimen, ¿no? Miren, chicas, aquí he rellenado un poquito y aquí también, estas son las piernitas, voy a rellenarles un poquito, ¿ya? Ok, también las pueden poner a la plancha, para que le levante un poquito. Dice, Viespe Peña, Miss, ¿también se puede rellenar con retacitos de foaming? Sí, Viespe, lo picas chiquito y rellenas. Sí, lo rellenas, ¿no? Otra amiga también nos dijo que, que inclusive lo había rellenado con papel, también con bolsas plásticas, ¿no? También lo había rellenado. Con espuma de, de este, esponja picadita también. Sí, pregunta Raquel Consuelo, ¿dónde encuentran los moldes de esta manualidad? Raquel, los moldes están en la página manualidades creativas. Ahí están los moldes para que los descargues. Sí, en la página manualidades creativas están los moldes de, de esta manualidad que estamos haciendo, ¿no? Del, del Papá Noel con su casita pajarera y el guerreno, ¿no? Sí. Entonces, la media está terminando aquí el, le está haciendo panzoncito al, al Papá Noel. Chicas, aquí voy a ponerle chapitas ya, al reno. Un poquito de chapita, ¿no? Para el reno. Entonces, eso, eso que estás utilizando para las chapitas, ¿qué es? Es una brochita. Es una brochita y un rubor. Y un rubor, ¿no? Luego de que cargas, hay que descargarlo también, ¿no? Sí, chicas. Porque si no te va a salir muy fuerte. Yo soplo para descargar un poco. Ya. Pero si ustedes trabajan con la pintura, las chapitas, háganlas. Yo en este caso, yo como que yo soy bien, ya me enseño con una cosa y ahí. Sí, alguna amiga decía que lo hacía con, con una pinturita, ¿no? Con pinturita roja, ¿no? También alguna otra amiga también nos comentó que lo hacía con, con tizas pastel. Sí, también. Con el pegamento también pueden trabajar el que ustedes tengan a la mano, chicas. Sino que yo, como les explico siempre, yo trabajo con este por el tiempo. Seca rápido y, 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 y me acomodo yo más, más con este pegamento. Aquí también la cabecita del reno, voy a llenarle un poquito. Si hay chicas, hay, 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 hay amiguitas que ya han adquirido el pack. Hay varias. Que ya me han escrito también, me han agradecido. Y gracias a ustedes también por, por adquirir el pack. Sí, claro, gracias por, por confiar en nosotros, ¿no? Sabemos que es complicado ahora confiar en, en, digamos, en, en las ventas por internet, pero de verdad que confiar en nosotros, ¿no? No. Dice, ¿dónde puedo encontrar ese, ese pegamento? Soy de Chosica, en Lima. En, en, Chosica, en, ¿ahí está el mercado central? No, Chosica está lejos. Está lejos. Tiene que ir al mercado, en el mercado central, ¿no? En el mercado central de Lima, ahí lo, 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 se consigue. Sí, sí, ahí o también, este, donde venden, este, eh, donde venden útiles escolares, también puede haber. También puede haber, ¿no? Sí. Enchúfame la plancha un ratito que voy, este, a termoformar la nariz. Desconecta la secadora. Ok, ok. Muy bien, entonces, ya estás armando el papá Noel, ahorita estás armando el reno. Sí. Bien. Ya. Ya enchufaste, ¿no? Sí. Bien, chicas, para la naricita. Para la naricita. Voy a utilizar una técnica, que es la técnica para dar un volumen adicional al volumen que da la plancha, ¿no? En este caso, la pieza se pone en la plancha, cuando levanta un poquito de volumen, a mí lo traen esta empujita y con un boleador le da más volumen. Chicas, les quería explicar, en el moldecito les he dado la nariz del reno chiquita, negrita. Miren, aquí tiene la nariz chiquita, negrita. Pero en este caso, yo les acabo en un rojo, en un círculo más grandecito. Ustedes la pueden hacer como les guste, si la quieren así, la hacen así. Si no, la hacen un circulito más grandecito y ese es lo que le voy a dar, este, eh, 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 le voy a dar con el boleador. Bien, entonces, la mesa está poniendo el hocico del reno, la naricita del reno y la nariz de santa en la plancha. Está esperando que den un poco de volumen, una vez que ya da un poquito de volumen, viene con un boleador, le da un poco más de volumen, ¿no? Más de volumen para que quede más, con mayor volumen, ¿no? Queda más abultadita. Ahí viene con la naricita del santa. Miren, igual quedó más levantadito. Más levantadito, ¿no? Ese efecto no se puede lograr solamente con plancha, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que lo hagan con un boleador y sobre espumita, ¿no? En este caso, la mesa saca su súper boleador. No se ríen de mi boleador. Sí, por el caso, estos boleadores, ustedes mismas también lo pueden hacer. Justamente el boleador que la mesa está utilizando ahorita es un boleador hechizo que lo hizo con un plumón ya para reciclaje acabado y una bolita de desodorante. Ustedes podrían hacer con lapiceros, con de repente bolitas que venden de bisutería, con canicas inclusive que juegan los niños. Y con cualquier otra cosita que sea de repente cosas circulares, ¿no? Pueden pegar. A ver, a las manitas también les voy a dar un poquito. También le das un poquito más de volumen a la manita, ¿no? Sí. Al bigotito también le voy a dar un poquito. Dice Miss Bellota, el reino de Rodolfo, el reino de la nariz roja. Sí. Chicas, sí, chicas, sí, chicos. Alexandra Gómez dice, la Miss es ingeniosa. Bueno, sí, realmente yo siempre le digo a la Miss que la felicito porque de verdad que es súper creativa y súper ingeniosa. A veces me saca unas cosas, pero que no se me habrían ocurrido ni en 10 años, pensando. Dice, Charito dice, una pregunta, ¿el foamy escarchado también se puede difuminar? Sí, chicas. Entonces, si es escarchado, también se difumina. Justo ayer, en el proyecto de ayer, hicimos un difuminado en el foamy escarchado, ¿no? Sí. Justo ahí en el proyecto de ayer, que fue de un servilletero navideño, hicimos un escarchado. Un difuminado en el escarchado. Sí. Difuminamos el escarchado. Sí se puede, poquito, de darle bordes. Dice, Mari dice, saludos para mi esposo Alberto. Saludos, Mari, saludos para Alberto. Sí, dice Alberto que él va a estar encargado de las manualidades. Uy, Alberto, estás frito, Alberto. Esta semana. Estás frito, Albertito, te van a poner a chambear duro. Dice Yulisa, saludos de Trujillo. Saludos para Yulisa. Ya, chicas, aquí yo lo único que estaba haciendo es rellenar, ¿ya? Las piecitas que van, a ver. Las que van con relleno son el cuerpito, la cabeza, tanto del nieve como del reno, del Noel como del reno. Dice, mis bellotas, así somos las mujeres ingeniosísimas. Ay, sí. No, sí, hay que reconocerlo que realmente las mujeres son ingeniosísimas. Son, digamos, el complemento perfecto entre hombre y mujer, de verdad. O sea, las mujeres destacan en unas cosas y los hombres destacan en otras cosas. Los hombres son para trabajos rudos. No necesariamente, tampoco. Por ejemplo, yo voy a demostrar que manualidades también puedo hacerla. También puedo hacer manualidades, voy a demostrarla. Trabajo rudo, no sé. Elvi Ortiz dice, saludos, estoy muy atenta. Qué bien, Elvi, qué bien, Elvia, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo, mi favorita? Estás pegando una tapita también. Estás poniéndole una tapita a los zapatitos, ¿no? Sí, chicas. Lo que pasa, chicas, que yo también acá uso esto de poner tapitas, tapitas, porque en realidad, el, el, acá hay un chiclayo, yo vi un chiclayo, y no hay fomig grueso. No hay fomig grueso. Es delgado. Sí. Y no tiene mucha consistencia. Uno me ve en la obligación también de estar obligatoriamente poniendo tapitas a los trabajos. Sí. Dice, Guadalupe, saludos para Minito Yaciel. Guadalupe, ¿qué tal? Saludos para Yaciel. Sí, Yaciel, que todos los días la acompaña. Yaciel, qué fiel, Yaciel, ahí en las clases. Aunque se duerme, Yaciel, pero ahí está. Dice Silvana Rinaldi, la mujer, lo mejor que creó Dios. Ay, sí, Silvana, sí. Efectivamente, sí. Es verdad, lo puedo dar, puedo dar fe. Ya ve. Ya, chicas, a ver. A ver, ya vamos a hacer el armado, ¿ya? Ah, ok. Ya difuminaste, ya pegaste, diste el volumen. Voy a hacer aquí el terminar de los ojitos para ya armar, chicas. Me había olvidado de los ojitos. Ya, miren, aquí ya está el punto blanco, ya está seco. Ahorita lo que voy a pasar a hacer es a ponerle el punto negro. Ya, tomamos igual el pintapuntos y le hacemos su punto negro. Sí. Dice Guadalupe, Yaciel no se duerme, al contrario, me despierta. Ay, Yaciel. Al contrario, me despierta cada vez que me cabeceo. Qué bien, qué bien, Yaciel. Me acompaña a Guadalupe. Ya, miren, chicas. Acá es lo que ya, para hacer las pestañitas y esto, yo saco aparte un poquito de pintura. También. Saco aparte un poquito de pintura negra para diluirla con un poquito de agua. Porque para hacer las pestañas tienen que diluir para que les corra, si no se les va a estar entrecortando. Y no les va a hacer la línea recta. Es el caso para hacer las pestañas, las cejas y también para delinear los ojos, ¿cierto? Para delinear los ojos. Sacan aparte un poquito de pintura, un poquito nomás, y le echan un poquito de agua para diluirlo un poco. Ojo que también en el pack, él también, en el pack también les he puesto los ojitos a cada, a cada muñequito. Le he puesto su ojito también correspondiente. Miren, chicas, así rapidito, miren, ya están los ojitos. Vemos su cejita por aquí. Otra por acá. Ahora al Noel también le voy a hacer sus flejitas. Al Noel sí voy a esperar este, que seque un poquito el negro para hacerle sus luces, porque ahí el muñequito queda como ciego. Ah, claro, porque, por ejemplo, tener un ojo completamente negro, de verdad que, como que parecía, no le da mucha vida. Muy bien, ¿puedes enchufar a la secadora? A ver, voy a hacerles un poquito de ruido para aprovechar y secar. Para secar. Muy bien, dice nuestra amiga Liliana Velarde, que recién acaba de ingresar. ¿Y qué estamos haciendo? Liliana. Liliana, estamos haciendo este Noel con pajarera. Este Noel con pajarera. Y también, de paso, le vamos a añadir este renito. Como para que no esté muy solo el Noel. ¿Qué tal Liliana? Llegando Liliana de la chamba, llegará. Sí, Liliana directamente del alto. ¿De verdad? Desde el alto Talara. Saludos para la gente del alto. Y aquí voy a pegar su ósico, ya. Recuerden que cuando a las piezas se le da volumen, solamente le peguen bordes. Hay que pegar los bordes, porque de nada serviría que quede en el centro, ¿no? Porque entonces se va a chancar el volumen que le hemos dado, ¿no? Ya me pasó la... Sí. No, estoy cansado, de verdad. He venido de la chamba, de verdad. Mi chamba también es de sol a sol. He venido de la chamba y aprovecho en la noche para acompañar a la mijelía con sus videos. Recre. Aquí le pegamos una listita. Sí. Aprovechar aquí que todavía me quedó un poquito de pintura para hacerle la boquita. En la boquita solamente es una gotita, chicas. Dice Yanet Silva, saludos desde Ecuador. Salud, Yanet. Dice, mi bellota. Hacen una muy buena dupla. Realmente, la mijelía y yo ya hemos encontrado nuestra química. Tenemos más de 20 años juntos. Más de 20 años juntos y ya hemos encontrado nuestra combinación perfecta. Están vieja, chicas. Sí, chicas. Aquí le voy a hacer sus pequitas. Sí. Yo y la mijelía tenemos un hijo de 18 años y de verdad que enamorados tuvimos cerca de 5 años. Así que ya tenemos casi 23 años juntos. Sí, chicas. Juntos y realmente ya hemos encontrado nuestra combinación perfecta. Muy bien. Aquí voy a empezar ya el armado, ya, chicas. Aquí voy a armar. Aquí. Muy bien, chicas. No se olviden, por favor, de comentar, de darle like, comentar el video y compartir, por favor, el video. Para que pueda llegar a más personas. Cada vez que ustedes comparten el video, este video llega a más personas y colaboran con nosotros. Con nuestro objetivo de difundir el arte, el conocimiento, de ayudar a personas a que puedan hacer esta manualidad. Aquí vamos a pegar su naricita. Dice, dice Lissé Quintanilla, ¿sólo tienen un hijo con 23 años juntos? No. El mayor. Ese es el mayor. Tenemos tres hijos. La misa es bien activa con los hijos. Tiene tres hijos. Ay, yo. Y los tres varones, chicas. Yo soy la reina. Tenemos tres hijos varones. 18, 15 y 11. Dice Lidia, Lidia Verónica, mi, gracias por enseñar con tanta paciencia. Gracias, chicas, a ustedes también que me acompañen, chicas. Dice, mucho más que en los cursos que he ido presencialmente. Y usted nos enseña paso a paso y los materiales que usted usa. Gracias por todas sus enseñanzas. Gracias, ¿quién es? ¿Felix? Es Lidia Verónica. Lidia, Lidia. Gracias, Lidia. Dice, Mide, dice Alexandra, Mide, le falta la niña. No sale aquí, ¿Alessandra? Sí. No quiere salir la niña, Alessandra, ya me cansé ya. Dos oportunidades y no salió la niña. Ya no, ya. Así que. Dice Rosana González, Mide, yo también tengo tres varones. Estamos iguales ahí. Estamos iguales, Rosana. Voy a bajar un poquito más el gorro. ¿Qué le pasó ahí? Le pegué muy arriba. Muy arriba pegaste el gorrito. Ahí, ok. Hay que despegarlo y ponerlo más. Voy a bajar un poquito. Mónica Alvarado dice, yo también tengo tres hijos varones. Ay, chócala. Ya tenemos. Dice, dice Alessandra, Miss, tiene que tener la mujer para querer su arte. Ay, chicas. Piña que sabe que ninguno de los varones le gusta hacer manualidades. No, no quiere ser ni... No le gusta, no le gustan hacer manualidades, chicas. Dice Azucena Pérez, saludos para mi amiga Xiomarita. Saludos, Azucena. Saludos para Xiomara. Elena Espinosa dice, porfa, los moldes. Los moldes se encuentran, Elena se encuentran los moldes en la página web. Puedes comentarnos cuál fue el problema que pasó de repente para que no le pase a nuestras amigas, el tema del gorrito. No, chicas, hay que calcular bien. Yo calculé mal, lo pegué muy arriba. Por eso le he bajado un poco. ¿Y cuál era el inconveniente que lo habías pegado muy arriba? ¿Dónde no encajaba? No, quedaba muy afuera. Ah, quedaba muy afuera, ¿no? Sí. Entonces hay que calcularlo bien. Sí. Dice Nevadón, yo también tengo dos varones y es padrísimo ser la reina. Sí, pero es malo porque todo tienes que hacer tú. Porque ellos quieren estar jugando, doma, jugando, saliendo y no. Dice Miriam del Pilar, mira, yo tengo cuatro varones y soy la reina de la casa. Uy, ya me desanimaste, peor, mire. Peor, uy, el cuarto, entonces. El cuarto todavía sigue varón, ya no, ya no sale, ya no, ya no, ahí no más. Dice María Antón, mis hijos Alberto y Alejandro, le mandan saludos. Saludos Alberto, saludos Alejandro. Saludos chicas, qué bien. Dice María Elena, en mi hogar mi esposo es el rey. Ah, todas mujeres, mira. O sea, María Elena, todas son mujeres en tu familia. María Elena es al contrario, todas mujeres y su esposo es el único varón ahí en la casa. Ya, aquí les voy a pegar su bordecito de la manga, ya. Mira, aquí va su manito. Chicas, es fácil, ¿no? Es fácil o lo ven difíciles. No, realmente hay que tener paciencia, ir despacio. También saber dónde va cada pisita. Más que todo yo veo que hay que tener bastante paciencia y bastante constancia. O sea, no dejarse intimidar por algún, por algo que te salga mal. No, porque hay algunas que de repente les sale mal una raya, les sale mal la barba, les sale mal el ojito y ya se desaniman y ya no continúan adelante. No, chicas. Tienen que, si les salió más o menos, ya la segunda les sale mucho mejor. Sí, claro. Están tomando este... Esa es la idea, chicas. Tomen acción. Hagan. Practiquen. El primero quizás les puede salir no igual al modelo original, pero en el segundo ya mejorarán. Y en el tercero más. Y en los siguientes muchas más, ¿no? Esa es la idea. Queremos de que no solamente los moldes se queden guardados en su celular o en su computadora o los impriman y se queden guardados en su folder. Tomen acción y hagan. Porque si no hacen, realmente no van a aprender. Es muy diferente que ustedes vean el video a que ustedes pasen a hacer. Lo que estoy haciendo ya es uniendo, ¿ya? Aquí voy a unir la puertita. Sí. Entonces, hay una de las, digamos, la... Una de las formas más potentes de aprender es el video. Pero la forma más potente de que tú puedas aprender y no te puedas olvidar y aprendas realmente es haciendo. Si tú haces, si tú practicas, aprendes. Dice María Elena Contreras que tiene dos niñas. Ah, qué bien, qué bien. Suerte, María Elena. Ya tienes quien te acompañe y te ayude. Dice Yanet Silva, en mi hogar mi esposo también es el rey. Ah, ya ves. Yo soy el contrario. Dice Román Yrigoyen, no olviden que la casita de Teté los espera en Yucatán, México. Qué bien, ojalá se dé la oportunidad de casita de Teté para irte a visitar. Muy pronto, muy pronto, chicas. Ya, miren, ahí ya está armado el novia. Ya. Ahora vamos a armar el reñito. Recuerda que todavía le faltan sus luces. Mira, dice Jennifer Figueroa, yo tengo solo una niña y siempre me ayuda en todo, en la casa. Ay, ya ves, por eso, pues, las niñas ayudan. Los niños son difíciles porque los niños quieren ir a jugar pelota. Quiebran todo, ensucian todo. Me maloran todo. Me ensucian la casa. Y todo, ma, mami. Ma, ¿dónde está mi pantalón? ¿Dónde está mi pelota? ¿Dónde está, ma? ¿Dónde está mi polo? ¿Dónde está mi camisa? Todo, pregunto. Ma, ¿mi reloj? ¿Dónde está? A veces aburre ya, no sé, yo le digo, no saben otro nombre. Ya, chicas, ¿a qué está viniendo ya? Y después el secreto dice, Eli, ¿dónde está mi camisa? Si yo la he dejado aquí, ¿dónde está? No la veo. Y viene la Miss y no sé cómo, pero ni bien entra y ahí la encuentra. No entiendo cómo esa camisa se puede esconder y yo no la veo. Y viene la Miss y en un segundo la encuentro. Sí, chicas, a veces me lo saco corriendo. Porque me va a seguir desde la cocina que estoy ocupada. Sí, así son. Dice Nevadón, por eso esta comunidad es hermosa, porque se nos da esa confianza de comentar nuestras cosas como una bonita familia. Sí, chicas, qué bien. Sí, esa es la idea, ¿no? De verdad que esa es la idea, ¿no? Entrar, digamos, como una comunidad, como una familia y realmente, no solamente compartir estos trabajos, sino de repente compartir también, conocernos, ¿no? Conocernos, ¿no? Conocernos nosotros, conocerlos a ustedes. Ok, chicas, miren, aquí solamente ya las piezas ya se las he estado, o sea, ya les di el paso a paso, solamente ahorita estoy dedicando a armar el muñeco. No estoy haciendo otra cosa, que tenga cuidado porque solamente estoy ya armando el muñequito. Dice Liliana Velarde, ellos nunca encuentran nada. Sí, Liliana, sí, nunca encuentran. A veces están en sus narices y ellos no los ven. Quieren que uno vaya de donde esté a buscarles. Sí, dice Bispe Peña. Sí, verdad, eso pasa. Sí. Dicen ahí, y dicen que uno es bruja porque uno las hace parecer. Dice Nevadón, Mijeli, cuando el secret no encuentre algo, dígale, si lo encuentro, va a saber lo que te hago. Sí, chicas, pero no hacen nada porque a la hora que encuentran salen corriendo. Todo el mundo se corren. Se corren de mí. Dice Mis Bellotas, chicas, ingresen al link del pack navideño. Están bellos todos los trabajos. Ya ves, sí, chicas. Aprovechen, chicas. No se queden sin su pack. Tienen que aprovechar porque está cómodo y son varios. En realidad son varios moldes. Son más de 40 moldes de figurita, ¿no? Sí. Miren, chicas. Aquí ya armé. Aquí sus puntitos. Sus puntitos para que le dé un poco más de luz, ¿no? Para que le dé luz, ¿no? Los puntitos realmente le dan luz. Dice Lulilop. Hola, saludos desde Chile. Me acabo de encontrar con este video. Está hermoso. Pero la verdad nunca he trabajado la goma eva. Mi fuerte es la tela. Algún día lo intentaré. Sí, Lulilop. Siempre hay una primera vez, Lulilop. Vas a ver que este material, el goma eva, te va a encantar. Es bastante bondadoso, bastante manejable. Bien, chicas. Dice Gina Figueroa. Mis hijos me dicen que soy una bruja. Sí, así dice. Sí, yo también se los digo porque así dicen. Son los bandidos. No buscan. Mira, mira. Y Miriam del Pilar tiene tu caso. Dice, y también piden regalitos para las novias de las manualidades que hacemos. Sí, aquí todos se me llevan. Sí, cuando hay un quinceañero, cuando tiene aniversario con su enamorada. Dice, más un regalito para ahí. Sí, chicas. Todos me sacan acá. Yo le digo, no tengo. Y ahí ese, ese. Y ese que tienes ahí. Y ese muñequito. Y esa cajita. Y esa sortija que tienes ahí. Y esa pulsera que has hecho. Sí, chicas. Yo también he hecho bisutería. También bisutería. Y también me ven ahí que hago mis cositas. Las tengo ahí y ya es lo que se me llevan para regalar. Sí. ¿Qué tal, chicas? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal les pareció? Le cambié un poquito los tonos. Miren, como ustedes ven. Aquí la falda le cambié a fucsia. Acá está este naranja. Acá está un verde manzana. Y acá le he puesto un verde hoja. Verde navidad. Ahí un poquito los tonos. Y otra que aquí difuminado con un rojo. Rojo más oscurito. Pero acá difuminado con el rojo indio. Y le resalta un poquito más. Resalta un poco más, ¿no? Entonces en este caso está con un rojito oscuro. Y ahí está con el rojo indio que es más amarronado. El rojo indio que es más amarronado. Y la chalinita hierro, naranja. Acá está fucsia. La arisita negra. Acá roja. Dice Cindy MB. Los esposos son los hijos que adoptamos. Sí, chicas. Sí, es como tuviera yo cuatro hijos. Muy bien. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece, chicas? Ay, chicas. ¿Qué opinas? ¿Qué tal, chicas? Sí. Dice Miss, ¿qué hacemos para adquirir el pub? Chicas, ahí hay un link. O mándenles ahorita. Sí, le estoy pegando justamente el link de la página. Tienen que entrar en ese link. Ahí están todos los moldes y todos los patrones que tiene el link. La inversión total de todo, total, 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 es 10 dólares. Ojo, chicas, porque a veces me preguntan si es cada uno. No, es todo el pub, todo completo, 10 dólares. Sí, total, es un pack digital. También ahí en la página está la forma de pago. Si es de Perú, hay varios bancos, pero si eres del extranjero, puedes utilizar PayPal, Western Union o MoneyGram. Una vez que realices la inversión, nos envías un correo. Ahí está anotado el correo para poderte enviar el link para que descargues todas las figuras y todos los moldes. ¿No? Sí. Ahí las amigas, a ver, las que ya adquirieron pueden comentarles ahí. Sí, ahí hay varias amigas que ya en comentarios anteriores han puesto que sí, de verdad, que el pack está muy bueno. Y de verdad que el precio que tiene la inversión es por menos de la mitad de lo que realmente cuesta, ¿no? Esta promoción va a estar hasta el día 25 de diciembre. Dice que está muy, muy bello, muy bello tu trabajo, ¿no? Está bien, chicas, gracias, chicas. Está muy bello. Pregúntame, ¿qué vamos a tener para mañana? ¿Qué dije? Para mañana vamos a tener el llavero. ¿Porta llaves? El porta llaves. Para esta semana vamos a tener un porta llaves, vamos a tener un portanotas, un portacubiertos también, justamente para que lo utilicen para la cena navideña y lo pongan en la mesa y ahí puedan poner los cubiertos para cada uno. Y una manualidad sorpresa que la va a hacer el secretario. El secretario. Sí. Listo. Listo, chicas, por favor comenten y compartan, comenten y compartan para que ustedes, para que más de sus compañeras puedan ver el, puedan ver, digamos, este, este video y puedan aprender, ¿no? Sí, chicas. No olviden. No olviden compartir, chicas. Y visitar la página de YouTube, chicas. Ahí en YouTube también hay, hay, ¿has colado los videos? Los otros videos. Sí, en YouTube ya están, hoy día salen todos los demás videos que vamos a tener, ¿no? Este, hay algunos, este, hay algunos que comentan que quieren ver, quieren ver algo del, algo, algo del pack. Ahí, en la dirección que les he pasado, en la dirección que les he pasado, chicas, ahí están todas las, todas las manualidades que entran, que entran en el pack. Son, como les digo, son, como les digo, son más de, más de 40 figuras. Yane Balbuco, ¿cuál es el comentario? Que dice, no lee los comentarios. A ver, que, a ver, Yane, escribe de nuevo porque de verdad que sé que se le pasan. Eh, Liliana Velarde es este, un, un pack de navideño que son, este, más de 40 moldes, Liliana, que están en promoción. Sí. Es, es un pack que está, que está, digamos, con un valor por, por menos de la mitad por, hasta el 25 de diciembre. Es profesora, es profesora Liliana, claro. Aprovecha Liliana los packs. Hasta el 25 de diciembre, realmente, y este, bueno, justamente les estoy pegando, les estoy pegando, digamos, la dirección de la, de la página web. Para que ustedes puedan ir y ver, y ver, digamos, el, el detalle, ¿no? El detalle, ¿no? El detalle de, de todo lo que viene en el pack y también cuál es la inversión, dónde se puede pagar, etc. Yane Balbuco dice, ¿cuánto cuesta? El, el costo del pack por promoción, hasta el día 25 de diciembre, es un costo de 10 dólares. Tienen que hacer el cambio a su, a su moneda nacional, ¿no? Para los de Perú, ahí está en la lista de bancos y para el extranjero pueden hacer el pago por Paypal. En Paypal también les permiten utilizar tarjeta de crédito débito y también pueden hacer los depósitos por Western Union o MoneyGram. Ahí está el nombre a quien pueden hacer, tienen que hacer el depósito y tienen que hacerlo a Perú. Bueno, listo, eh, tenemos una de las figuritas, ¿no? Que, que viene en el pack nadieño como para que, como para que muestre, ¿no? Este, este, por ejemplo, una, una de las figuritas que viene en el... Chicas, estas son algunas de las, de los, de los, de los, de los muñequitos que vienen en el pack. Inclusive también está el trencito. Está un trencito, pero no, 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 la verdad es que lo hemos desarmado. Lo hemos desarmado porque... Para que me lo botas de, de todos los sitios. Este es el trencito donde están todas las piecitas, son varias, como ustedes ven es grande, como es largo y tiene, este, todos los muñequitos. Es un trencito que va, que va así, ¿no? Claro, y sus muñequitos van aquí. Aquí. Van aquí metiditos, en cada, en cada vagoncito va un muñequito, chicas. Sí, en cada. Sino que lo, lo he... Ahí más o menos los he sacado como para que vean el tamaño, ¿no? Claro, lo he desarmado, chicas, porque de verdad que no... Sí, está muy largo y de verdad que su... Había el riesgo de que, de que, de que se, de que se rompiera. Pues es un trencito largo. Sí, es largo y es varios. Lleva, ¿cuántos? Cinco muñequitos, creo. ¿Cuántos llevan? Dos, a ver, uno, dos. Sí, lleva cinco muñequitos. Cinco muñequitos más el 6 y el tren con sus vagones, chicas. También está el... También está el, 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 el trineo acá, miren. Está este trineo grande, también es grande. Miren. Este también está en el pack. No sé si lo ha distinguido, si se ve bien ahí, pero... Dijo, no hay espacio para mostrárselos bien, pero por aquí más o menos es este... Uno de los muchos muñecos. Claro, los muchos muñecos que vienen. También está este, este nacimiento. Vas a mostrar. A ver, chicas, también está este nacimiento que también lo he de armar. Que es que lleva su, a María, José, un pastorcito, el burro, el burro, la vaquita, una ovejita. La ahorita María, José, un pastor. El angelito. El angelito, María. Aquí va, va, sí, chicas, sino que por espacio los es mejor, los he desarmado. Sí, los hemos desarmado por espacio, ¿no? Y también están estos, estos, este, arbolitos también que ustedes los pueden aplicar en cualquiera. En este caso los apliqué yo en un pie de árbol. Un pie de árbol, ¿no? En un pie de árbol que también es muy grande. Sí, y también justamente, o sea, saca como para que lo pongas encima para que vean cómo se adorna, ¿no? Miren, chicas, a ver, teme. Teme ahí. Miren, chicas, así lo había, lo había armado yo con algunos de estos muñequitos. A ver, voy a sacar por acá. Miren, miren, este de árbol, así, es grande. Y le había decorado yo así con los muñequitos que le van poniendo, van intercalando. Intercalan, intercalan ustedes acá y otro acá. Ya es como ustedes quieran decorar, chicas. Y ahí les he puesto la medida también en los moldes de este pie de árbol. Sí, esta es la, claro. Les he puesto la medida porque sinceramente que para copiarles no cabe, ¿no? O sea, ni en una hoja no cabe ni en el largo de esto. Y le he puesto una referencia de un círculo como en este círculo y les he puesto las medidas que tiene todo esto. Claro, pero, pero, pero digamos todos los moldes están, inclusive está el molde del sellito que, de las hojitas que están ahí. Y entonces, como les digo, les he puesto el molde del sellito. ¿Este sellito? No, no, no. Pero este es el sellito que usamos para la vinera, para el portavino. Es este, aquí de estampado. Chicas, no fue a mí estampado, como ustedes lo ven. Esa es la misma técnica que les enseñé en la vinera. Es la misma técnica que he utilizado aquí. Ustedes pueden decorarla. Dice, ¿cuánto cuesta? Miren, chicas, justamente les estoy pegando el link. Y este, ahí están todos los detalles del, todos los detalles del, del pack navideño, ¿no? La inversión total es 10 dólares, nada más. Aprovechen que es una promoción que hemos sacado solamente hasta el 25 de diciembre. Realmente el valor es menos de la mitad del, del valor real. Entonces aprovechen solamente hasta el 25 de diciembre. Vienen más de 40, los moldes de más de 40 figuras. Vienen también sus, sus fotos, tanto de la parte frontal como de la parte posterior. Y también viene un documento donde les indica cuánto más o menos el precio que ustedes tienen que vender. Cuánto ganarán de mano de obra, cuánto ganarán de utilidad, ¿no? Sí, chicas. Muy bien, este, si no les abre el link, traten de, de copiarlo, de copiarlo y pegarlo en, en, en la, en la internet. ¿En la página parece que también nos perdonó, no? ¿Cómo? ¿En el Facebook, no nos perdonó? Igual, igual, igual hoy día, hoy día les voy a mandar una comunicación sobre el, sobre el PAC para que de repente la que esté interesada puede ingresar a, a ver, a ver este, a ver, a ver los detalles, ¿no? Jervis dice en soles para Perú, ¿cuánto es? Es, para Perú es 33 soles. 33 soles. Y es para que ustedes puedan ver. Listo, chicas. Entonces, muchas gracias de verdad por toda su, su atención, por acompañarnos hasta, hasta ahora, por acompañarnos hasta el final. Los esperamos mañana, 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 mañana creo que va, va a haber el portallaves, un portallave navideño, pasado mañana va a haber un portacubiertos navideño y luego el día, portanotas navideña y luego el día viernes va a haber un portacubiertos navideño, ¿cierto? Ok. Listo. Listo, mis. Entonces, nos despedimos entonces de todas nuestras, nuestras amigas y amigos. Ya, chicas. Ya, pues, chicas, bueno, les espero que, que aprovechen, chicas, aprovechen, que aprovechen la oportunidad y ya, pues, nos vemos mañana, nos vemos mañana en la próxima clase, a las ocho y media, ¿no? Sí. Ocho y media, chicas, no se olviden. Mañana, claro, mañana es a las ocho y treinta, ¿no? Ok, este, no, ustedes nos pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre, busquen manualidades creativas, manualidades creativas y también estamos en YouTube. El mismo logo, chicas, de la niñita sobre la tortuga, ahí, y ahí abren, ahí están todos los videos que hemos colgado. Sí. Aunque faltan colgar algunos, pero ya. Falta colgar, entre hoy día y mañana me voy a poner el día. Listo, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el, hasta el final. Gracias a todos. Entonces, estén atentas, que mañana nos encontramos. Listo. Ya, chicas, nos vemos. Chao, saludos para todos. Luego mañana. Espero que acompañen mañana. Chao. Chao, chicas. Chicos, chao. Gracias. Gracias.